del ritmo de este corazón, la caponeta y el rosa morada. Bienvenidos a Subustá, sección Todos le ganan al Capi. Ah, no, ¿verdad? Se llama Gánale al Capi. Recibimos al protagonista, nació en el seno de una familia en Aguascalientes. Él es el Chayanne Aguascalientequeño. Capi, ¿qué es? Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo. Ok, perfecto, perfecto. Él es el Chayanne Hidrocálido, el Capi Pérez. Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo. Gracias. ¡Ay, Capi! Casi. Sí, ya sabes, que pasó muy, muy rápido. Oye, ¿qué dijiste de los senos de mi madre? Lo que naciste en el seno de una familia de Aguascalientes. Oye, este gana de Capi Pérez. Capi es internacional. Sí, este va a estar perro, porque esta morra es competitiva. Así es, ganó. ¿Ganó? Sí, no te acuerdas que ganó. Ah, sí, es cierto. Ganó, quiero cantar. Sí, es cierto. ¿Es de verdad? Sí, ¿por qué no hacemos esos concursos? Ya no, ya no, ya no, está bien, está bien. Oye, ¿este va a Brasil? No, me encantaría ir a Brasil porque amo las tangas. Ah, bueno, ella no trae tanga, trae toda la actitud. Ella es Natalia Sutil. Yo he sido su compañero, 15 años siendo su compañero. Nunca he sido su compañero, de verdad. No hay porra. Estoy en tus chats. Están acostumbrados a verte, pero no a ver a esta belleza de mujer. Mookie Michael Jackson. Están calentando motores. Ustedes tienen el código QR que aparece en pantalla. En este momento, tienen que votar. Tienen que ganar. ¿Capi Pérez o Natalia Sutil? A votar. A bailar. Ganar el Capi. Ya. Ahí. Ya. 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 Quién pompo, quién pompo Quién pompo chapatitos, quién pompo Quién pompo, quién pompo Quién pompo esas cositas, quién pompo ¿Quién la ve con su... ¿Qué fue? No pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito I feel a change by my lover She just said girl Come on, I am the one But the change is not my son She said girl Yeah, definitely Pero ven, 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 ven La roncelote Rogándote en el tequila Gándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote Gándome Nuestro Gándome Gándome Hay La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola es Es un ritmo tan bueno que debe saber bailar La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola es Es un ritmo tan bueno que debe saber bailar Pasito de costón, pasito de costón Un paso para adelante y un pasito para atrás Pasito de costón Natalia Sutil contra Capi Pérez Aquí sí creo que gané, la verdad Capi Pérez contra Natalia Sutil Sinceramente, sí creo que gané, la verdad ¿Sí? ¿Te sientes confiado? Sí, sí gané, ahí sí gané, la verdad ¿Te sientes confiado Natalia? ¿Tú crees? Mira, estoy sin palabras Sin palabras ya jugamos Es que hay que tener condicionamiento físico Sí, 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 se entrena diario Se entrena diario, pero vamos a ver qué opina el público Yo estoy entero, si quieren otra ronda Así dejémoslo Vamos al porcentaje Que ustedes votaron a través de nuestro código QR Aquí en Venga la Alegría Me confirman que si pierdes Capi te van a quitar Lo invertido en tu escenografía de la segunda temporada No, 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 todos lo estamos pagando Espérate Pobrecito Lo bueno es que tengo el apoyo de mi porra Sí, no, no Y el apoyo de la porra de Natalia Por favor Son 55% Hipócritas Perdón, 56% Él o la ganadora O les ganadores A ver Capi ¿Qué? Dámelo, dámelo Es Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú que tu corazón te late Que tus vellos erizan Que tu sangre Está burlando Está medio raro todo Pero está bien ¿Te está burlando de mi pelo? Eres tú ¡Qué burlado! ¡Sí! A la feria de San Marcos El mérito de Aguascalientes Va llegando los calientes Con tu rayo Está todo borracho ahorita Gracias, querida Natalia Esta es tu casa Nuestra querida ganadora Nuestra reina con corona Es muy difícil ganar No, como crees